Hola, ay que linda, ay son hermosas, son únicas, las mejores Díganme que no es su último disco por favor, por fin, Carla ¿Ustedes quieren más? Más, todos pedimos más Dani ¿Dani? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Así? ¿Qué onda? Gracias Dani también para eso, para eso ¿Qué onda? Son hermosas, eh Ay, ¿verdad que es hermosa esta canción? La verdad, sí, es la mejor ¿Cuál es la favorita de las de aquí? Entre las últimas noches les quedó de pelos ¿Sí? ¿Te gustó? Ever, por favor ¿La nueva lengua? Para Ever ¿Para qué? Ever, con H y B y B, bueno A Ever Te mando un saludo Ay, muchísimas gracias Con todo mi cariño Gracias 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 Un poco de una foto contigo ¡Gracias! Gracias